Gerardo Martínez por arriba, Cano no llega, Cano con lo justo, Cano con lo justo, era un goloso de Gerardo Martínez, espectacular, ya sabía Gerardo Martínez que juega adelantado Cano, una pelota que se metía, mirá la desesperación de Cano, y hace una pirueta, una especie de chilena, media chilena, el único recurso que tenía, la única posibilidad.